La técnica que te traigo hoy es una herramienta increíble para reprogramar tu mente de la pobreza a la riqueza. Ya te conté en un video anterior del tapping y también del tapping temporal que son herramientas para cambiar tu estado y reprogramar tus creencias de manera rápida y concreta. La técnica que te traigo hoy también está relacionada con puntos de acupuntura, es decir, con puntos meridianos que tiene el cuerpo que son conductores de energía y son capaces de transformar nuestro estado. Lo que tienes que hacer en esta técnica es, primero definir tu objetivo concreto, después vas a agarrar tu dedo índice y lo vas a apretar durante nueve veces. Y una vez que hiciste esto, tu mente va a estar mucho más enfocada y ahí vas a poder establecer tu objetivo claro. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo quiero es llegar a los mil suscriptores en mi canal de YouTube. Entonces tengo que apretar nueve veces esto, luego imaginar que ya lo logré, es decir, que ya tengo los mil suscriptores. Y por último lo voy a anclar con golpecitos en el pecho, voy a decir, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Estos golpecitos lo van a anclar a tu cuerpo y le va a dar mucho más poder a esta técnica.